Muy buenas tardes, bienvenidos al lunes, vamos a hablar de deportes en Noticiero 9 edición mediodía, así como en los títulos se anticipaba lo que ayer AFA presentó ante FIFA, las seis posibles sedes para el Mundial Sub-20 en la República Argentina, ahí vamos a ver imágenes, la AFA presentó ayer domingo, ahí estamos viendo al Estadio Centenario del Club Atlético Sarmiento, entre las seis sedes posibles para jugar el Mundial de FIFA Sub-20, ¿por qué digo posibles? Porque entre jueves y viernes llegarían veedores de la FIFA para recorrer estos estadios, no solo tiene que ver con la infraestructura, sino también tiene que ver con las calles aledañas para llegar a los estadios, la estrategia para las distintas delegaciones hay que recordar que son seis grupos de cuatro selecciones, 24 selecciones que van a participar del Mundial Sub-20, la capacidad hotelera, los lugares de entrenamiento, hay muchas cuestiones por analizar por parte de la FIFA, pero ha presentado allí al Estadio Centenario como posible sede del Mundial Sub-20, que recordemos que se va a estar disputando el 20 de mayo al 11 de junio. Allí vemos el Estadio Único Madre de Ciudades también de Santiago del Estero, que figura como posible sede para el partido inaugural también, habrá que ver el Estadio Único Madre de Ciudades, donde la selección argentina ha jugado amistoso, el último por ejemplo ante Curazao, y que también ha jugado allí partidos por eliminatorias. En otro de los estadios vamos a observar el del Ciudad de La Plata, este es el Estadio Único de la Ciudad de La Plata. AFA presentó este como posible estadio del partido final. AFA pide que la final se juegue allí, por capacidad y demás, y porque obviamente no sale de Buenos Aires, así que bueno, el Estadio de la Ciudad de La Plata, el Estadio Único Diego Armando Maradona también es el que ha presentado AFA. Ahí estamos viendo el Estadio Único de la Pedrera de Villa Mercedes, esto es en San Luis, también otra de las alternativas, donde se han programado partidos de Copa Argentina, donde también hubo algún partido internacional, así que es otra de las opciones de AFA. Seguimos adelante observando los seis estadios que ha presentado la Asociación del Fútbol Argentino ante la FIFA, y el Bicentenario de San Juan también. El sorteo debía realizarse la semana pasada. Al caer la sede de Indonesia, el sorteo se estaría realizando el día 21 de abril, sería el sorteo de los 24 seleccionados participantes. Hay que recordar también, para aportar información, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador van por Sudamérica, Inglaterra, Francia, Italia, Israel y Eslovaquia representando a Europa, Corea del Sur, Japón, Uzbekistán, Nueva Zelanda e Irak vienen por Asia, Isla Fiji de Oceanía, Gambia, Senegal, Túnez y Nigeria por África, Estados Unidos, Honduras, Guatemala y República Dominicana en representación por la CONCACAF. Así que el centenario como posible sede del Mundial Sub-20 que se va a desarrollar reiteramos desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio. Todo esto ayer domingo envió la AFA a la FIFA. ¿Qué hace la FIFA? Envía veedores para observar, no sólo en cuanto a la infraestructura del estadio, vuelvo a repetir, sino todo lo que tiene que ver con la operatividad de las distintas selecciones. Si hablamos de seis sedes y se aprueba el estadio centenario, resistencia, Chaco sería una de las sedes que alojaría a cuatro selecciones, las cuatro que conformen algún grupo para que jueguen allí en el estadio centenario, habrá que ver capacidad hotelera, lugares de entrenamiento y demás. Esta tarde será una tarde de novedades, hoy hablé con dirigentes de Sarmiento y me decían que esta tarde van a tener más precisiones, pero habrá que esperar esta semana la confirmación cuando llegue la gente de FIFA.